Vamos a ver, y aquí nuestro amigo Roberto, y representando también a las cabañas, excelente, bueno, póngase de frente por favor, póngase de frente, esto significa que hay bastante comuniones en las cabañas, vamos a ver, las ventas es que gana el que se lo termine primero, dice, dice Israel que hayas mayonotes por eso, bueno, hay que ver, porque hayan mayonotes, hayan mayonotes, hayan mayonotes, ¿cuáles son las reglas de competición? no, entonces, a la cuenta del estrés, el que se lo coma primero, pero miren, ojo, tiene que comérselo completo, si vemos que han creado unos granitos por ahí, no se van a irificados, o sea que es todo, le vamos a dar la oportunidad, le vamos a dar la oportunidad de que repase, y cuando haya terminado, que levante el elote, sí, que levante el elote, perdón, así que, regalen un fuerte aplauso a nuestros participantes, ponen un aplauso a que se escuche, muy bien, vamos a ver, vamos a hacer, vamos a hacer la cuenta respectiva, todo el público presente va a ayudar a contar, ¿de qué? así que, ahí le va a contar el público, a la cuenta de, uno, no, 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 pero que se escuche, que se escuche fuerte, vamos a pedir que se separen un poquito, vamos a ver que se separen, para que uno no le vaya a comer el elote al otro, vaya, muy bien, vamos a ver, vaya, que se escuche fuerte, que se siente esa energía que tenemos los yucuaipiñenses, y esto va a ser rapidísimo, claro, rapidísimo, rapidísimo, oye, dale, pues, hoy sí, darte gusto, darte gusto, por todos lados, eh, así que, a la cuenta de, uno, permíteme, no lo vayan a botar tampoco, por eso van a botar el granito, tienen que comérselo todo, todo, todo completito, el que caiga el desperdicio del suelo, pierde, vamos a ver, hoy sí, hoy sí, muy bien, a la cuenta de, uno, uno, dos, y, tres, dale, papá, dale, ay, 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 que me toco, está usando el muchacho por acá, hay que ver, como que se está tocando flauta, dale, papá, dale, papá, dale, ya me vino Israel, que va a poder avance, que rico, ay, ope, ya quisiera estar participando yo ahí, pero no se puede, va, por acá ya se ve, por acá ya se ve que ya va avanzando, vamos a ver, por primera vez, la comidota de López, para todos ustedes, recuerden no dejar, que se termine primero, levanta, con mano de reloj, vamos, 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 que termina, vamos, 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 levanta el reloj, si es el reloj, levanta el reloj, si es el reloj, por acá me vengo a él, ya casi es poquito lo que le queda, no tiene que dar nada, chile, no tiene que dar ni reloj, si no, pues no se vale, el ganador se gana, un canasto de lote, no, mentira, mentira, dele, dele, eso, dele, dele, una manzana, para hacer milpa, te va a ganar una manzana, para que hagas milpa, te hago guano, bueno, bueno, vamos, fuerte el aplauso, regalemos fuerte el aplauso, animemos estos hipotes, que ya no están tan hipotes, pero dele, 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 revísalo, 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 levanten el lote, levanten el lote, cuando ya hayan terminado, uy, ya está, ya, está me dio una foto de hipote, mire, 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 ¿no? como cuando le salta, que de atrás se viene en barra, mira, yo me fijé, según, según yo, vayan, vamos a ver, hay que revisar, revísalo, 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 desde aquí se ve, desde aquí se ve, mirá, o ven los dientes tuyos, que no te ayudaron, pero, ahí, no, le he dejado los dientes por ahí, medio champiciado, sí, creo que, el ganador ha sido, mi amigo Israel, levantó primero el lote, y sí, y está, totalmente limpio, vamos a ver, miren, miren, está totalmente limpio, hay, hay partes, en los que alcanzó a ganar, o lote, y no granos, pero, eso significa que sí, se lo conviven, pero no puede terminar la competencia, si no se termina, el lote también, en un minuto, 49, se terminó el lote, mi amigo Israel, entonces, démosle el aplauso, démosle el aplauso, démosle el aplauso, ahí tenemos el ganador, señores, no le aporta, son buenos, para los votos, el ché, que se entregan ese premio especial, es dinero en efectivo, bueno, no se limpie, para que se limpie el premio, no, con el billete en el pie, con el billete en el pie, con el billete en el pie, vale, ahí está, es dinero en efectivo, si él quiere sacarlo, para comprobar que ve el público, es que si el dinero, es una pequeña aportación, de parte de la parroca, como premio, por haberte ganado el lote, a los demás, mis queridos amigos, gracias por participar, que Dios les bendiga siempre, y gracias por ese valor, con ese premio, invita a el lotes a tus amigos, da mejor el premio que ellos, de los bebidos, de los bebidos de consolación, hoy venimos con la comilona de carne, y gracias por ver el video,